Las primeras expresiones de agradecimiento a Dios y de agradecimiento a todo el pueblo ancashino que el año 2006 me dio su preferencia permitiéndome tener el primer porcentaje de los electores en Ancash y con toda seguridad. No les he desfavorado, lo he hecho bien y en esta próxima oportunidad lo voy a hacer mejor. En el tema de la educación, cuando fui candidato en el año 2006 planteé que hay que plantear políticas públicas en educación. Yo crecí que la calidad educativa y la inclusión educativa fuera política pública. Hoy ya no solamente es política del gobierno sino es política del Estado porque se ha hecho el acuerdo nacional y se ha hecho suyo el proyecto educativo nacional. En cuanto corresponde a educación, si para querer tener educación de calidad fundamentalmente en la educación pública, tenemos nosotros que tener pilares que generen este tema. Docentes de calidad, infraestructura de calidad, equipamiento de calidad, currículum de calidad, modelo de gestión de calidad y decir definitivamente alumnos bien integros de calidad. ¿Qué cosa se ha hecho y qué cosa falta hacer? Definitivamente hemos avanzado bastante y hay mucho por hacer todavía. La ley de la carrera pública magisterial que veo honrado y fundamental en el Congreso de la República determina muy claramente cómo se ingresa a la carrera pública magisterial, cómo se avanza y cómo se termina, primando el criterio de la meritocracia y primando el criterio del incentivo al maestro. Hoy día un maestro que está en cuarto o quinto nivel tiene 300, 400% más. Pensamos que hay que en esta nueva etapa hay que monitorear y hacer los ajustes de la ley de la carrera pública magisterial. Pero aparte de eso, desde el Congreso de la República, donde se va fundamentalmente de acuerdo a lo que dice el artículo 90 de la Constitución, a legislar y a representar y fiscalizar, planteamos una ley que declara de necesidad pública la descentralización de un colegio mayor presidente de la República porque encarna la calidad educativa, la descentralización de los colegios emblemáticos, declarar en emergencia lo que es el tema de los colegios de la infraestructura de los institutos superiores tecnológicos. Y en el campo de la salud definitivamente hay que controlar más hospitales de acuerdo a la ciencia y la tecnología, incrementar recursos humanos y utilizar la ciencia y la tecnología e indestinarle los presupuestos necesarios para que efectivamente funcione y no sea común de muchas realidades en Anga. Esto hay que cambiarlo desde el presupuesto de la República en el que una enfermera es obstetriz, es médico, es bachillerato. Muchas gracias.